¿Cuándo diga? Si quiere ya. Mi nombre es Juan de Jesús Martínez. Soy, he sido presidente de la vereda, he sido delegado del corregimiento y actualmente soy vicepresidente de la vereda. Eh, su merced, ¿cuántos años lleva acá en la región? Llevo, podríamos decir en el departamento, yo llevo desde el año 70 para acá. ¿Y aquí en Cañas Bravas? Unos 30 años. Unos 30 años. En todo ese tiempo, ¿cómo ha sido el conflicto armado acá? Delicado, fuerte, mucho desplazamiento, muchos muertos. ¿Muchos muertos? ¿Desde cuándo ha tenido relación con la comunidad indígena de acá del departamento? Más o menos hace 30 años. ¿Y cómo fue esa relación? ¿Qué pasó? Porque algunos familiares míos fueron a trabajar dentro del resguardo. Cuando eso no estaba declarado resguardo, fueron a cortar maderas. Y yo, pues, iba allá donde ellos, adentro del resguardo, más o menos Las Vegas. ¿Y desde ese tiempo empezaron problemas, discusiones, tensiones? ¿O en ese tiempo todo era normal y en algún momento todo se empezó a complicar? En ese tiempo habían muertos también porque los indígenas, había unos que eran bravos, asesinos. Pero ellos, creo que los mataron. ¿Y en esos 30 años las cosas han mejorado o se han empeorado? ¿Qué ha pasado? No ha mejorado. No ha mejorado. Porque la costumbre de los amigos indígenas siempre ha sido la misma, de hacerle daño al que trabaja. ¿Usted le da alguna solución al problema? No le doy solución porque mundialmente los protegen a ellos y ellos no los sancionan, no los castigan. Aquí no hay gobernadores que tengan capacidad de sancionarlos como en otras partes, en otros indígenas de otras zonas. Como el Cauca, que ya hay unos juguetazos, cuantos juguetazos según el caso, y no sé qué más castigo les tienen. Entonces los indígenas obedecen a los gobernadores. En cambio aquí no sucede eso. No hay castigo para ellos. Los protegen mundialmente los gobiernos, los protegen el gobierno colombiano, los protegen las guerrillas, como decir, los protegen. Sí. Y si eso dependiera de usted, si usted tuviera el poder para solucionar el problema, ¿usted qué haría? Si yo tuviera el problema, los educaría, buscaría a concientizarlos de una manera amigable. Buscaría todos los medios a concientizarlos. Y el problema es que los indígenas buscan a explotarlos, pero no a educarlos. Supongamos, cuando les compran ganado, los engañan, los contratistas. Cuando les venden las bestias, los engañan. Les venden las bestias bien caras y bien feas, bien malas. Cuando les hacen siembras de árboles, los siembran casi entrando el verano para que se mueran todos los árboles. Y eso es lo de esto. No buscan los tiempos. Por ejemplo, un árbol debe sembrarse a principios de invierno. Y los siembran, vamos a decir, en los últimos meses del año. Cuando ya no hay agua. Entonces, no van con el propósito de que se beneficien y que de verdad los árboles crezcan. Y se beneficien ellos, sino solamente por el lucro del contrato. Eso lo hemos visto. Bueno, yo no sé si usted quiere decir algo. Pues lo que su merced quiera decir ahorita como para cerrar. Algún mensaje que quiera dar. O una idea que quiera dejar. Yo he tratado de ser mi amigo de ellos. Inclusive cuando vivía acá, aquí al frente. Ahí llegaban. Dormían. Comían. Se les prestaba la canoa para que pasaran para allá para acá. Y fueron los más que nos hicieron daño. Los más amigos más le hacen daño a uno. Y si a uno le socorre comida a uno, entonces le llegan una cantidad de indígenas. Y si no les pueden lograr a todos, entonces lo insultan y se los echa de enemigos. ¿Pero le han hecho a usted algo particular? Algo así particular. Quemaron la finca. ¿Le quemaron la finca acá? Sí, le quemaron la finca ahí. Y no solamente la mía, eso quemaron una cantidad de monte. Y entonces le preguntan, es que ¿por qué hacían eso? Dijeron, para mirar a arder las garrapatas. ¿Eso dijeron? Sí. Para mirar a arder las garrapatas. Y eran los amigos de confianza ahí de la casa. Ok. Muchas gracias.